Si jugaste al Pozo de la Quiniela y no tuviste premio, no tires el cupón, porque durante mayo habrá sorteos de 50.000 pesos cada uno. Los días 4, 11, 18 y 26 de mayo. Controla tu cupón sin premio en el pelado de la suerte. Belgrano, Esquina Villegas. Este año todos ganamos con la agencia 3.56. ¡Suscríbete al canal!